Y vamos a hacer Rafael Palomita de alas blancas Anda y lleva este clavel A la joven que yo adoro No quiere corresponder Cuando le des el clavel Entregas este recado Le dices que me quedé Muy triste y apasionado Este frase que lleva escrita Me lastito mi pasión Me dices que yo la traigo Muy dentro del corazón Me dices que yo la traigo Muy dentro del corazón Cuando vengas de regreso Le pides contestación Le dices que ya me mande De su jardín un botón El botón que ya me mande Que sea de flor matizada Dile que sería dichoso Si conmigo se casara Ya se va la palomita Con la que mandé Te clave la joven La joven a quien yo adoro Te clave la joven Y ya se va la palomita Y ya se va la palomita Y ya se va la palomita Te clave la joven